No te preocupes que olvídate solo en práctica, tica táctica y tax solo en crocs ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Real Madrid en contra de Granada Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que el Real Madrid ganará este partido Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor te suscribas a este canal y actives la campanita de notificación Ya que es muy importante que la actives Y ahora sí comencemos Y bueno gente se juega la jornada número 37 de la liga con este gran partido Real Madrid contra Granada Y bueno amigos por un lado tenemos al equipo de Real Madrid Equipo que esta jornada se podría coronar Pero gracias a que el Barcelona le ganó al Valladolid el sábado pasado El Real Madrid no podrá levantar la copa este sábado cuando se enfrente a Granada Tendrá que esperar una jornada más y esperar resultados y que siga sumando puntos para poder campeonarse en la liga Como recordaremos la jornada pasada el Real Madrid le ganó 2 a 0 al Levante Gracias a este triunfo los merengues llegaron a 80 unidades, una unidad más que los Lauranas que actualmente cuentan con 79 puntos Y el Real Madrid tratará de sacar el resultado ante el Granada para seguir escalando posiciones en la tabla de la liga y por fin lograr el campeonato El equipo de Granada por su parte le conviene ganar este partido para alcanzar competencias europeas y jugar torneos importantes Por lo que ante el Real Madrid no se cerrarán e irán a buscar el triunfo Y bueno amigos el partido entre Real Madrid y Granada Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Sky Sports por el canal 519 O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Youtube o de Facebook Cracks hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos para un próximo video ¡Gracias!